Canto porque me levanto siempre con las mismas penas Con las heridas abiertas que siguen sin cicatrizar Bajo por las veredas, por desiertos, por la selva Surcando los anchos mares hacia ningún lugar Canto porque me canso de dar explicaciones No tengo soluciones para que tanto preguntar Salto de cama en cama, de boca a boca, de falda en falda No vuelvo por donde vine, nunca iré hacia atrás Y no hay mejor ni peor Pues con la gente que tropiezo Sufren del mismo dolor Están igual, el mismo dolor No hay mejor ni peor Si estás quieto en movimiento Sufres el mismo dolor Estás igual, el mismo dolor Canto porque me harto de lugares concurridos De esquemas aburridos Para conseguir seguridad Parto de aquí a otro lado Crías cuervos y te comen los ojos luego Canto por donde vine, nunca iré hacia atrás Canto porque me levanto Siempre con las mismas penas Y no hay mejor ni peor Pues con la gente que tropiezo Sufren del mismo dolor Sufren del mismo dolor Están igual, el mismo dolor No hay mejor ni peor Si estás quieto en movimiento No sufres el mismo dolor Estás igual El mismo dolor ¡Suscríbete al canal!